El Instituto Nacional de Estadística y Censo informó que la nueva metodología e innovación de Panamá en los censos nacionales de la década del 2020 colocó al país como referencia en la región latinoamericana. Los censos permiten conocer cuál ha sido la evolución demográfica del país. En el caso de Panamá, desde 1911 se realizó censos de hechos sobre población y vivienda. Ahora en 2023, por primera vez es bajo la figura del censo de derecho y 90% electrónico, lo que convirtió al país en referencia regional en la realización de estas investigaciones estadísticas. Debo decirles que el director de Perú viene para acá ahora para aprender cómo Panamá está haciendo el censo electrónico, 90% de la data. Viene Brasil también, viene Chile y viene Inegi, México y también República Dominicana. Aparte de otros organismos internacionales porque ellos son observadores y también ellos quieren aprender porque esto que está haciendo Panamá es un salto cuántico. Nosotros hemos tenido cooperación sur-sur con algunos países, como bien mencionó el director del INEC, tenemos a Honduras, tenemos a países como El Salvador, tenemos países que ya han avanzado, como en el caso de Chile, como otros países que ya han tenido experiencia y Panamá se convierte, por supuesto, en un país de referencia que recientemente, o digamos que está en el proceso de preparación del censo. Estos observadores presenciarán en tiempo real las entrevistas censales en Panamá y cómo funcionan las plataformas digitales que reflejan el récord de datos de la población. ¿Qué pasa de un censo de hecho a un censo de derecho? Que es una metodología, digamos, que han incorporado los países que permite que la población no se paralice, sino que la actividad económica se pueda desarrollar y es un periodo mucho más largo. En definitiva, son aprendizajes. Estamos generando unos hitos importantes en Panamá que los vamos a alcanzar, no nosotros, sino con ustedes y con el deber ciudadano de toda la población panameña. Los empadronadores se mantendrán visitando alrededor de 1.500.000 viviendas en Panamá hasta el 4 de marzo. El cuestionario está disponible en www.censuspanamá.pa. Ciara Morris, Econews.